Un camión recolector de basura se empotró contra la pared de una vivienda ubicada en la cuadra 10 del Girón San Pedro en la parte alta de Tarapoto, dejando daños materiales. Al parecer todo ocurrió por una avería en la caja de cambio, impidiendo que el conductor controle la unidad. Un vehículo de la Municipalidad Distrital de Tarapoto, recolector de basura se incrustó en esta vivienda en el Girón San Pedro, parte alta de Tarapoto. Como podemos observar aquí en la calle, vemos que este vehículo ha intentado frenar por varias veces, no teniendo resultado. Nos indica el chofer que venía de retroceso y es ahí donde pierde el control de su vehículo, ya que no le respondía la caja de cambio. Si ves ahí, seguía avanzando, se puede ver, se puede ver acá los frenos que daba este vehículo y terminó por empotrarse en esta vivienda. Este vehículo tiene la placa GG941, se dedica a la recolección de basura y está pues, está incrustado en esta vivienda en Girón San Pedro, El propietario de la casa afectada señaló que su menor hija por poco termina herida, la misma que minutos antes se encontraba en ese espacio preparando su desayuno para asistir al colegio. Exige a la Municipalidad Provincial de San Martín que repare los daños. Estaba descansando, si no a mi hijita casi le aplasta el bolquete, ¿no? Este bolquete, porque aquí está acostado preparando su desayuno. ¿Acá está tu hijita preparada? Claro, ahí está acostado, casi le desmayo para consultar. ¿Qué golpe ha sido fuerte? No, mire, a Chocacuta, cuando le meten ese muro que tienen arriba de la viga de la construcción, le han detenido, si no, venían tontos, la verdad, mi hija. ¿Y a ustedes van a exigir a la...? No, vamos a denunciar a la alcaldesa, porque es... Este es irrenfone de la alcaldesa, es como va a dar un carro en condiciones deplorables, ¿no? Es como, sin interacción técnica. Como para que nos muevan mucho a los carros, a las motos, de la gente común corriente, es buena, pero... ¿Cómo está su bolqueta de servicio de la policía? Mira cómo está. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? Mi casa es 9-7, mi casa. Mira cómo está mi casa, qué ha pasado más que estar ahora. Tiene que venir gente a tapar el municipio hoy día, porque nosotros podemos... Aquí hay bastante delincuencia, hermano. Mira cómo está mi casa. Felizmente no ha pasado a mayores, ¿no? No, hermano, es una desgracia, hermano, es una desgracia la casa, porque no... Felizmente mi hija no estaba por acá, la botada a mi hija la... Mira cómo es, ¿ah? La botada al repostero. Estamos hablando, estamos en el Girón, San Pedro, ¿no? San Pedro, cuadra 10. Cuadra 10. 10, 23. Yo estoy en la colina, frente a Loma San Pedro. ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Has conversado ya con el conductor de este vehículo? No dice que se vació los frenos, no ha agarrado, no ha entrado. Los ruedos, no hay... No podía ni doblar. No le ha chocado, no le ha chocado. A partir del control del vehículo. Totalmente. Muy bien, entonces, este es... Cómo ha quedado pues esta vivienda por la parte de adentro. No ha habido, este... Gracias a Dios, desgracias para la familia. Solamente daños materiales. Esta es la información en vivo y en directo para ustedes. Yo quiero denunciar, señor, a la alcaldesa Chuty Perea. Esa es responsable esta cuestión porque no hay revisión técnica en las movilidades del municipio. Cómo va a mandar una movilidad así, en esas condiciones. Mira cómo es ese... ¿De qué sirve ese cable acá de la baja policía? Mira cómo está. Interpondrá una denuncia para que cumplan con refaccionar la pared que se desplomó, producto del fuerte impacto. Mira, está yendo a la policía para hacer la denuncia y yo una vez que vea. Vamos a meter a un abogado y yo una vez que le ponemos... Muy bien, muy bien. Por reparación, hay supervisión, hay que pagar acá. No te la metes, el patrillo es el psicólogo también, casi se le mata. Se ha dado el susto de su vida. Claro. No te la metes, no te la metes. Claro.